Lo que hace la nobleza de una cosa es su eternidad, escribió Leonardo da Vinci. Y a 500 años de su muerte, y aún más de fama, es precisamente un pedazo de eternidad lo que alcanzó con su obra. Surgidas en medio del renacimiento, sus pinceladas atravesaron las eras, y permanecen como una de las más prestigiosas de la humanidad. Pero es imposible reducir este gigante a sus pinturas. Hijo ilegítimo de un notario da Vinci, ciudad cercana a Florencia, donde nació en 1452. Leonardo brilló rápidamente tanto por su carisma como por su talento. La aristocracia lo apreciaba, en particular por las fiestas que organizaba, donde se podían observar sus primeras revolucionarias máquinas. La mente de da Vinci se extendió a todos los campos científicos. La astronomía, la filosofía, la física, la ingeniería mecánica. El genio llegó también a apoderarse de un sueño del hombre que se remonta a la antigüedad. Volar. Este torneo aéreo prediseñó ni más ni menos el helicóptero. Para conseguirlo, se supone que da Vinci se basó sobre el trabajo de Arquímedes, cuando comparó los flujos de agua con los del aire. Tan simple como revolucionario, al igual que este primer paracaídas, o este prototipo de automóvil que quería hacer funcionar con la fuerza elástica acumulada en unas ballestas. La falta de fuentes de energía hizo que muchos de sus inventos se quedaran en planos, lo cual no afectó en absoluto lo vanguardista de su creatividad, ya que es larga la lista de invenciones suyas que fueron concretadas varios siglos después de su época. Tal como lo demuestran estas armas de guerra que inventó da Vinci, a petición de los diferentes señores que lo tuvieron bajo su protección. Hoy día, se siguen explorando las profundidades de un espíritu que se adelantó en todo lo que tocó. Su conocimiento se forjó con los saberes que circulaban en Europa. Sus raíces son italianas. Su consagración se hizo en Francia, pero su herencia es universal. Y tan eterna como esta frase suya sobre la nobleza de las cosas.